Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender la diferencia entre estas tres palabras. Vamos a empezar con A, que es una preposición. Esta preposición tiene múltiples funciones que les voy a dar a continuación. Introduce un complemento directo. Por ejemplo, vi a Joaquín. ¿A quién vi? A Joaquín. Expresa una dirección. Se fue a la escuela. ¿A dónde fue? A la escuela. Indica un lugar. Llegó a México. ¿A dónde llegó? A México. Indica modo. Viste a la moda. ¿Cómo viste? Viste a la moda. Señala orden o mandato. A comer. Entonces, como vimos en los ejemplos anteriores, A sin H es una preposición y se puede utilizar de muchas formas. Vamos ahora con A con H, que es del verbo haber. La conjugación del verbo haber es un poco compleja. En este caso, estamos hablando de un verbo conjugado en tercera persona, es decir, para él o para ella. Y funciona como un verbo auxiliar, es decir, al lado de otro verbo que es el principal. Por ejemplo, él ha jugado todo el día. Si nos fijamos, A lleva H y al lado de A hay un verbo en participio. Otro ejemplo podría ser, Ricardo ha patinado muy bien. Al lado del verbo principal, patinar, está el verbo auxiliar, A. Y ahí es donde funciona este verbo como el verbo haber. Ahora veamos el uso de A con esta escritura, A-H. Funciona como una interjección, es decir, como una exclamación. Eso quiere decir que cuando lo usemos, debemos usar también los signos de admiración o signos de exclamación. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, A, se me olvidó. También podríamos decir, A, ya me acordé. Y todas las expresiones que usted le incluya a esta expresión A, debe estar escrita entre signos de admiración. ¡Suscríbete al canal! Intenté hacer un ejemplo acá, utilizando los tres A. Vamos a ver. La casa ha estado vacía. Y aquí vemos A con H al inicio porque es del verbo haber. Y recordemos que se usa así cuando hay un verbo en participio al lado. Este funciona como verbo auxiliar y este funciona como verbo principal. Ha estado vacía por mucho tiempo, a raíz, y aquí tenemos la preposición. A raíz, fíjese que aquí no hay un verbo en participio y eso ya nos indica a nosotros que esta palabra no va con H inicial. A raíz, fíjese que aquí no hay un verbo en participio, a raíz de las inundaciones, a, también la iglesia y el salón comunal. Ah, se me olvidaba. No solamente la casa, también la iglesia y el salón comunal. Y aquí pudimos utilizar estas tres palabras. Ahora ustedes desarrollarán la siguiente tarea. En los espacios en blanco van a ubicar la palabra que hace falta. ¿Cómo les fue con esta tarea? Veamos la solución. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección.